El Evangelio 2 Según San Mateo, seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnia en toda forma a causa de mí. Alegrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que les precedieron. Al celebrar hoy la fiesta de todos los santos, hacemos mención y recordamos con cariño a todos los que han partido ya al encuentro prometido. Aquellos a quienes Jesús hoy día les ofrece la bienaventuranza plena. Felices serán, por cierto, entre otros muchos, los limpios del corazón. Aquellos que levantaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Les iniciaron el bautismo y cuando al momento de la muerte comparecieron para ese juicio particular, fueron hallados dignos de entrar ya en espíritu, en la tierra prometida. Por eso, porque cultivaron un corazón limpio, pueden ahora ver a Dios. Al recordarlos con cariño en este día, en que muchos lo visitaremos en cementerios, ofreceremos la Santa Misa, en las vísperas de la conmemoración de nuestros queridos difuntos, queremos renovar también, cada uno, ese llamado a la santidad. Quisiéramos tomarnos muy en serio aquello que comenzó el día del bautismo y que tendrá su consumación en el cielo. Desde aquí estamos llamados a ser felices, para que la bienaventuranza plena sea la coronación de un camino de opciones definidas por este discurso programático que Jesús en el sermón de la montaña nos ofrece para seguir sus pasos, para llegar un día al reino donde Él nos precede. A este Dios que es fiel, a este Dios que nos invita a ser santos cada día, a Él le confiamos a los que más amamos, a los que ya han partido, y nuestro propio camino de santidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de todos los santos le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.